Y esta canción para papá, templo de Dios Simplemente, Alex, templo de Dios Me cuidaste, trabajaste duro por mí Me amaste, hiciste todo por tu familia Me cuidaste, trabajaste duro por mí Me amaste, hiciste todo por tu familia Papi querido, gracias por cuidarme y luchar por mí Papi querido, gracias por cuidarme y luchar por mí Y esta canción está inspirada en el dolor, el amor y el sacrificio De cada padre del mundo, por sus hijos Y también, para nuestro único Padre Celestial Me cuidaste, trabajaste duro por mí Me amaste, hiciste todo por tu familia Me cuidaste, trabajaste duro por mí Me amaste, hiciste todo por tu familia Papi querido, gracias por cuidarme y luchar por mí Papi querido, gracias por cuidarme y luchar por mí Papi querido, gracias por cuidarme y luchar por tu familia Papi querido, gracias por cuidarme y luchar por tu familia Papi querido, gracias por cuidarme y luchar por mí Papi querido, gracias por cuidarme y luchar por mí Papi querido, gracias por cuidarme y luchar por tu familia Donde nacen los éxitos Alex, recos, estudios Sentimiento, sin límites Papi querido, gracias por cuidarme y luchar por tu familia